¡Hola Pipis! ¿Cómo anda la bandita de amicha más linda del mundo? Espero que estén muy bien ¡Ah! ¿Qué le pasa? Bueno, para cuando publiquemos este video calculo que ya van a estar a la venta las entradas de la Pipi Fest La última Pipi Fest del año Un salto en la historia de las Pipi Fest Porque, bueno, se viene grande la cosa, che, che ¡Eh! ¡Bajate el poni, Negri! Me la creía, michas Arre, arre, arre Cuando ustedes vean esto, espero que esté todo solucionado Pero para cuando yo estoy grabando este video, estoy llorando, básicamente O sea, me maquillé, me hice la carita nueva para grabar esto El estrés, el estrés que he pasado por esa Pipi Fest Bueno, espero que ya esté todo bien, que ya tengan sus entraditas, todo Y si no, seguramente les esté dejando acá abajo en la descripción o en el primer comentario Bueno, no sé, no sé, qué sé yo Por ahí estoy grabando esto y ni están todavía las entradas porque todavía no lo pude solucionar Pero yo confío, decreto Decreto a la Fiamma del Futuro, presente de ustedes, mis amichas Que ya están las entradas de la Pipi Fest y está todo bien y yo dejé de llorar ¡Bárbaro! El otro día fui a la casa de un amigo y la Germu hace cerámica, ¿viste? Es capa, capa, capa de la cerámica Y entré al taller porque quería ver tipo la máquina esa de Ghost, la sombra del amor Se me cayó el dañi, disculpen, no importa Y vi que tenía unas tacitas que decía, claro que puedo con todo Pero primero voy a llorar Y dije, la necesito ¡Soy! ¡Soy! Entonces, no sé a qué viene esto, perdóname Estoy dispersa Bueno, pero no vine a contar mis traumas, ¿ok? ¿Qué es esto? ¿Que prendo la cámara y hago terapia? ¿Yo? No, carajo Vinimos a hablar de un chumerío Ay, no, no, no Tenemos chismecito de compañera de laburo de una Pipi Que son todas docentes Entonces, tenemos Notibarrio docente, amor Queremos saber qué pasó con la compañera de trabajo que se metió con uno ¿Qué hay? ¡Qué difícil! Porque encima no tenés la confianza suficiente No es tu amicha, como para decirle Amicha te estás cogiendo un pelotudo No Entonces, nada Vos te fumás todo el chisme Escuchás todo Pero por ahí no sentís tanta libertad para decirle Amicha date cuenta Rajá de ahí, hermana Pero bueno, no importa Ella nos manda mail, nos cuenta el chisme Y a nosotras nos encanta el chumerío Así que vamos a empezar Antes de empezar, como siempre, ya lo saben No se suscriben, pero si activan la campana Ponen like Comentan, comparten Compártelo ¡Tú esa verga! Y arrancamos ¡Hola, Fía! ¿Cómo estás? Dice Hoy sábado a la noche, sin planes ni plata Ni nada La amo Pues fin de mes La amo Hoy sábado a la noche, sin planes ni plata Me parece espectacular Soy Soy todos los sábados a la noche Se me ocurrió contarles el chusmerío de una compañera de trabajo Que combina fracarrata y fracachorro Ay, amo Este mail lo escribí cuando escuché la historia de la pipi Que el novio le robó la computadora y todo eso ¿Cuál? ¿Cuál? Que la Fobus Que no, la moto la había robado Estoy confundida Ay, se me confunden ya las historias de las pipis Tendríamos que tener como algún tipo de índice De algo para ubicar fácilmente Volver a ver el video ¿No? Ya son... ¿Vos viste cuántos videos hay? ¿Vos viste? Estaba hablando con una sola pipi ¿Vos viste cuántos videos hay ya en el canal? Bueno, te impresiona Ves ese numerito y te impresiona Yo no me acuerdo cuántos son igual Porque yo finco demencia Ya son muchos, muchos fracasos amorosos contados Amor, mucho, mucho todo Pero bueno, ella dice Me llamó la atención que muchas compañeras docentes Pasan por situaciones parecidas ¿Qué pasa con las maestras, las profes, las docentes Que están saliendo con gente rata y chorra? O sea, ¿qué está pasando acá? Chicas, por favor Ya bastante precarizadas estamos Como para que encima nos estemos comiendo estos muertos hambre Te lo pido Ya estamos nosotras para morir de hambre Amor, escuchame Mínimo un generoso Mínimo Como para empezar a hablar Pero no, no, no Seguimos fallando Bárbaro Dice A mí solo me cagó un ex Un par de boludeces que le compré con la tarjeta de crédito Bueno, no te hagas No te hagas porque estás también, ¿eh? Estás en la pipi comunidad, amor ¿Qué pasó? ¿Prestaste la tarjeta de crédito? Ya dijimos No hay que prestar la tarjeta de crédito, gordi Ni sacar en cuota Nada, nada Todo al día Porque nunca se sabe Por eso creo que es algo de karma Dice Ok, pará Acá la pipi nos trae una teoría Que no sabemos si es verdad o no Incomprobable, inchequeable Habría que hacer un estudio en la universidad de Chotachuset De que las docentes salen con gente rata, chorra No sabemos Bien, por ahí Media como que le... Amiga de lo ajeno, ¿viste? Pero bueno, no sé, amichas Yo estoy bastante lejos de la docencia Pues no puedo enseñar nada en esta vida La verdad que no... Primero tendría que saber algo como para después enseñarlo Así que ya de bien desde el vamos No aplico Porque muy, muy burrita desde siempre Pero pipis docentes, reportense Pongan en los comentarios Si esto es así Si están de acuerdo con esta pipi Yo las escucho, hermanas Soy toda oídos Pero bueno, nos voy a contar este chisme Dice Todos los nombres fueron cambiados Gracias, amor Esta es la historia de Lilian Maestra de grado Me gusta el nombre ¿Lilian o Lilian? ¿De Liliana? Bueno, no sé Pero dice Lilian Bueno, no sé cómo es Lili le voy a decir Lili Maestra de grado Profe de secundaria Y chica ejemplar ¡Ay, la quiero! Súper trabajadora Y la docente que todos admiran por su profesionalismo ¡Ay, la quiero, amor! Pero se sentía vacía Porque sin una ella Nadie la iba a querer Problema de autoestima Cual pipi Te digo Estamos todas Check Te creo, hermana En la desesperación Dice Empieza a salir con un peluquero Chamullero Y bastante mujeriego ¡Ay, a mí ya no! Pero se aferró Porque llegaban los 30 Y no quería quedarse sola Pero amor Que lleguen los 30 sola Es hermoso, te digo Y otra vez la piba Re pesada Con que los 30 están buenísimos Pero están buenísimos los 30, amor Pero entiendo Como ese mandato De que a los 30 Ya tenés que tener pareja Entonces ¡Chúpeme la concha! Perdón, es un montón A José YouTube no le gusta esto La relación con el peluquero Va avanzando A pasos agigantados Ok, esto está sucediendo ahora Esto es tiempo real Amor Sigue con el peluquero Me muero ¿Qué pasó? Primero Dice Él empieza a manejar la moto de Lili Ya Le vio la moto Te aviso Luego Como ella heredó la casa de sus abuelos El muchacho se va a vivir con ella Ah, bueno, 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 bueno Qué cómodo Te quedó todo, ¿no? Pelu, pelu, peluquero Al tiempo Lili rinde un cargo jerárquico Y cambia la moto Por su primer 0 kilómetro ¿Para qué mierda es un cargo jerárquico? Explícame O sea, ella deja de ser docente O es docente y algo más No entiendo bien el mundo de la educación Disculpen la ignorancia Bueno, cuestión que se ve que le empezaron a A poner la billuja ahí arriba de la mesa Porque se compró un 0 kilómetro Bien, Lili, la verdad Te felicito Porque la pipi dijo que era muy, muy prolijita Ella muy profesional Muy, muy todo lo que estaba bien Profesionalmente, laboralmente hablando, digamos Así que se lo merece, me gusta Bueno, ella se compra el 0 kilómetro Pero casualmente Paralelamente La peluquería del otro Del chabón, del novio Empieza a ampliarse Y el muchacho se compra Los equipos Para ser DJ Me imagino que ya se dieron cuenta Quién era la que invertía En los emprendimientos del peluquero No, no, no Lili no Lili no O sea, te pido sugar mami Eh, no estamos para esta Te digo en serio, no Deja, vos guardatela toda para vos Amor, basta Basta de invertir en los sueños ajenos Carajo Hoy estoy más mala que nunca Pero no No me gusta No me gusta eso Ese supuesto emprendimiento Dice No significaba el incremento De los ingresos de ese hogar Ella se quejaba De que nunca tenía plata Le pedía plata a su mamá A su tío Etcétera Pero a los dos años de noviazgo Se casan con el peluquero Pará O sea, ella bancaba todo Y hasta le bancaba la expansión Los emprendimientos a él Bárbaro Lili, ¿cómo te dan sueldo para todo, amor? No entiendo bien Se casan, dice Una fiesta normal Sin grandes excentricidades Y eso que el DJ Era de la empresa Del peluquero Ah, pará Él no solo se hizo DJ Sino que también se puso un montón de DJs A laburar con él Como que montó una red de DJs Que él seguro Que comía cometa de cada uno ¿Verdad? Porque esa es la gracia Del eventero Digamos En conclusión El tipo se iba todos los fines de semana Porque tenía eventos Le sacaba plata a ella Se peleaba con la familia de ella Todo mal Pará Y si él se iba todos los fines de semana Que tenía eventos No traía guita En vez de sacar O sea, era al revés la ecuación Hermano Si vos te vas a laburar Venís con plata No pedís plata Para irte a laburar Como... Está rara la cuenta No se entiende Todo mal, dice Pero deciden irse a vivir A una casa quinta Súper lujosa Alquilando su casa Y aprovechando El doble cargo jerárquico docente Ah, ese es El ascenso de Lily Digamos Un doble cargo jerárquico docente No sé qué mierda significa Pero acá la pipi Entre paréntesis Pone mucha plata Con mucha sub Y yo le creo La pobre Lily Contaba con que iba a tener El apoyo económico de su esposo Que tenía una peluquería Y todos los fines de semana Tenía eventos Claro Ella dijo acá Dorima la está levantando en pala Escúchame Dos emprendimientos A todo trapo No Argentina, amor Qué sé yo Sin embargo Lily Seguía cada vez más empobrecida Nació su segunda hija Ah, tuvieron dos pibes Ah, pero amor Me estás contando todo Como el orto Yo no puedo así Necesito información certera Una línea de tiempo Un árbol genealógico Todo Pero bueno No importa Tuvieron dos pibes Nace la segunda hija Y él no pudo llegar A la sala de parto Porque estaba complicado Con el trabajo Pero Dice Todos los rumores De las infidelidades Se iban haciendo más fuertes Había rumor de infidelidad Me estás contando Te digo Son mi vieja Contándome una historia Va, vuelve Me dice una cosa Me dice otra Me dice Y por eso la cagó Y yo digo ¿Y qué? ¿Por qué? Si no me habías dicho nada De infidelidad Yo recién me entero Que hay infidelidad El peluquero Además De pedirle a ella guita Para bancar Todos sus emprendimientos Extender la peluquería Comprarse los equipos de DJ Y toda la bola Además la garcaba Te pido Un límite Te pido Por favor Se están aprovechando de vos Lily Avivate Amicha date cuenta Dice que había muchos rumores De infidelidad Pero ella fingía demencia Somos todas Somos todas negando La realidad Aunque Nos golpeen la cara ¿Quién soy yo Para juzgarte Lily? La verdad Te digo Pero dice En dos años Ella pierde todo ¿Qué? No entiendo una chota Pero hay dos puntos Y varios ítems Así que vamos a ver Dice En dos años Ella pierde todo Ítem número uno Se queda sin auto Porque el peluquero Vende su chatarra Y el auto de ella Para comprarse una camioneta Para su emprendimiento La dejó a pata Típico de machirulo Que te deja pata Vengan de a uno Me la banco No tengo ningún problema Pero típico Que quiere cambiar el auto Porque viste Que tiene un problema Con su miembro Entonces como que Siempre quiere tener El coche bien Porque a lo que falta Entre las piernas Lo quiere tener Bueno Estacionado en la puerta De la casa No reemplaza No reemplaza Está comprobado Pero no importa Él sigue creyendo eso Entonces te hace Como un revoleo De vamos a cambiar el auto Te dejó a pata Vos decís Pero como Si yo estaba bien Con mi fitito Y ahora de golpe Tengo la sube No No se entiende bien Pero son Te creo hermana Porque son Yo ya escuché Varios casos así A una amiga mía El Dorima la recabó Porque le dijo Te voy a regalar un auto Mentira Porque era con la guita de ella Pero no importa No puedo entrar en detalles Pero era plata de ella No le regaló nada Se hizo el que le regalaba Porque lo eligió el chabón ¿Entendés? Pero era con la guita de ella Y en realidad Lo tendría que haber elegido ella Porque era un auto para él Uff Cuanto machismo Te juro Se me sale por los pezones La cantidad de machismo Que hay en esto Que estoy contando No, no Me hace daño Pero no importa Le dijo así Era guita de ella Pero el chabón le dijo Te voy a regalar un auto Con tu plata Raro No importa Se lo eligió O sea Ella no lo pudo elegir No va que se lo regala Pero lo pone a nombre de él Y no va que al toque Que se lo regala Con guita de ella Y lo pone a nombre de él Él vende su auto Por lo tanto Él queda pata Entonces pasa a usar El auto que le había regalado A ella Mi amiga sigue pata No hay No hay explicación lógica Para esto Nos dimos cuenta Todas menos vos Amor Te digo De verdad O cortale la chota O cogete al padre Porque te juro Que una venganza Necesitamos No está bueno nada de lo que dije Cancelo Lo peor es que después en la mesa El chabón se jacta De el auto que le compré a No lo pagaste vos Lo pusiste a tu nombre Y vendiste el tuyo Te guardaste la guita del tuyo Y le estás usando el coche a ella Y la dejas a pata querido Por favor Te pido La acompañamos a la parada del colectivo ¿Qué venís a ostentar acá? Ridículo No Los odio Los tipos Los odio Perdón Fue un montón Sigo Pero le creo Le creo Que el chabón Le reventó el auto Para cambiar el de él O sea Él quiere cambiar La chatarra pedorra Que tiene Y le vende el auto a Lily Para comprar uno mejor Que lo va a usar él solo O sea Por favor Dios Hermanas Nunca permitan esto Sigo Item número 2 Vive en la quinta Que estaba a 12 kilómetros de la ciudad Y no hay transporte público Para llegar a ese lugar La dejó a pata y aislada No pero Es que me caliento Porque es muy parecido Bueno No puedo hablar No puedo hablar Porque mis amigas después No quieren que yo hable mal De sus novios En mis redes sociales Que tiene sentido La verdad O sea Tiene sentido Que me voy a enojar Entendés Si tienen razón No da Soy una desubicada Pero Amichas Por favor No Basta No lo voy a decir Pero Eh Bueno Vos Que me estás mirando Amichas Dale ¿Sí? ¿Te suena? ¿Te suena tu dorima? Bueno No importa Sigo Me voy a quedar sin amigas Yo me voy a quedar sin amigas Bueno Dice Nada Quedó a pata Porque el chabón le vendió el coche Para comprarse un buen auto Él se llevó el buen auto Y ella quedó aislada Todo muy lindo Con la casa quinta Todo Pero en la loma del orto Amor La subete La metes en el orto No pasa un bondi por ahí Sigo Entonces Lili Entonces Lili mendigaba a todo el mundo Para que la alcancen O se quedaba en la casa de alguna Para hacer tiempo A mí me caía A las 9 de la mañana Los sábados Porque venía a la ciudad A hacer compras Y quería hacer tiempo Hasta que el tipo cierre Encima tenía que esperar Que cierre la peluquería Un sábado Que el sábado es full De peluquería Es el día pico Hora pico Todo pico De peluquería Cierra a las 9 de la noche La peluquería el sábado Y ella tenía que estar ahí Esperando Que el chabón termine Cuando el chabón Vivía con la de ella No, no Lili, no Lili Lili, quiero decirte Un par de cosas La verdad No quiero gritar ¡Lili! Corré, Lili Corré, te pido En serio No tiene No, no tiene ningún sentido Lo que estamos haciendo, amor O sea, ni que tuviera así La verga ¿Me entendés? Vale la pena No, no está bueno No, en serio no Todo bien, dice Pero se nos instalaba O la teníamos que llevar a su casa Claro Y también una paja para todo A mí me llega a tocar el timbre Una micha Un sábado A las 9 de la mañana Porque está esperando Al boludo del novio Que le vendió el auto Y le está cagando guita No, no, no Mínimo No, iba a decir cosas feas Pero no No hay que prender fuego A peluquerías Amichas, no hagan eso No está bueno Bueno, cuestión que no renueva El contrato de alquiler En la casa quinta Y sí Y sí Si no le convenía Estaba aislada, amor Era pero tipo Horrible esa situación Vuelve a su casa anterior Porque era inviable Seguir viviendo así Y sí Y un día Me los encuentro en el supermercado Y veo como ella Paga la mitad a la cajera La mitad de la compra Y en medio de la pelea Le exige Que le dé la otra mitad De la compra a familia Y el peluquero No quería agarpar Amichas, qué momento Incómodo La cajera tiesa Me imagino esa situación Como ella diciendo ¡Ponelo, prata! Y él rata, 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 rata Que no se puede creer Comenzó una pelea tremenda Dice Hasta que se acercó El de seguridad No, mucho papelón Vivieron una súper crisis Y ella obligó al tipo A vender todos los equipos Y está bien Y porque sí Porque te vas a hacerte el ferpa No, no, ferpa no pari Te vas a hacer el ferpalacios Flayaz, visarap Visarap Te iba a decir Ay, perdón No fue gracioso Disculpen Pero flayaz, visarap Y venís en un sope, querido O sea, te pido Aunque sea Paga la mitad de la compra De supermercado Nada, nada Me chorías el auto Lo vendés Te compras una súper camioneta ¿Para qué, verga? Para llevar la bandeja del DJ No me jodas, boluda Dale No cierra por ningún lado eso Está bien Se le hizo vender todo Está bien ¿Sabés qué? Me hecha las bolas Dijo Lili Harta me tenés Los ovarios Así inflamados los tengo Nace su tercer hijo No, no paran de tener pibes también Por favor Te pido No, 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 no Lili Estamos para una ligadura de trompas Porque, eh, no Es un montón, ¿no? Es un montón No está bueno lo que dije Disculpen Eh, ¿y siguen así? Dice ¿Sigan así? ¿Sigan en esta situación? ¿Peleándose en el supermercado Enfrente de la cajera Porque él no quiere pagar? No, amiche Es un montón La moraleja de esta historia Creo Dice la pipi Es que no hay que aceptar a cualquiera Ni tolerar cualquier cosa Claro La moraleja de esta historia Es que hay que pegarle una pata en el orto A este chabón, boluda O sea, muy básica mi moraleja Hice un análisis profundo Y hay que rajarlo de una patada En la concha No tiene concha el chabón Pero hay que Hay que, chicas Hay que pegarle una patada En el escroto Y mandarlo a mudar A este tipo Porque vive de arriba Te caga el auto Te deja en banda Te pide para el emprendimiento No quiere ni pagar una leche Tres pibes tenés Raúl Una leche pagada en el supermercado Rata pestosa No, podrida estoy La verdad podrida Dice Besos a todas Las quiero mucho Yo a vos Misiela Me indigné un poco ¿No? Con este matibarrio Grité mucho Dios mío Bueno, les pido disculpas Es que estos tipos La verdad No tienen que habitar El planeta Tierra Si hay sobrepoblación Saquémoslo Ya está A la ONU No le gusta este comentario Pero bueno, bebés Esto ha sido todo Les pido disculpas Que me indigné demasiado Es que me hizo acordar A una situación de una amiga Bueno, ya saben Cómo me pongo ¿Para qué me invitan? ¿Eh? Cuéntenme ustedes Cómo lo sintieron Cómo la vivieron ¿Eh? ¿Qué sienten? ¿Les copó esta situación? ¿No? ¿Quieren decir algo? Pueden escribir en mayúsculas Y yo interpreto Como que estamos todas gritando Las voy a estar leyendo Amicha Si llegaron hasta acá No se olviden de poner like Un beso A las guachitas Que lo ven en estreno El Naughty Los lunes a las 18 horas Siempre lo vemos en estreno En el chat Ahí todas Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki No importa cuando veas esto Si te lo perdiste Lo podés ver el lunes que viene Y bueno, pipis Esto ha sido todo Las amo con todo el cora Y las voy a estar leyendo Y nos vemos mañana ¡Adiósito! ¡Adiósito!